hola amigos como están dar cubrir de vuelta y hoy en el unboxing de estas dos joyas qué tal amigos bienvenidos otra vez aquí a mi canal dar cubri gracias por estar con nosotros esta otra semana hoy tendremos el unboxing de estas dos figuritas como ustedes saben broly es el legendario super saiyajin o es lo que yo por lo menos creo que ocupó en transformarse en super saiyajin pero para mí este es el legendario super saiyajin tenemos la edición de full power de broly y tenemos la edición estándar de broly si se fijan son detalles muy diferentes este versus este este yo podría decir que es el de la película donde sale con su collar y este digamos que es el de la última película que acaba de salir donde él conserva todavía la piel aquí pegada a su cintura y si se fijan acá conserva la capa si por eso es la diferencia entre el normal y el full power si vamos a hacer algunos close-ups mientras estemos haciendo nuestro unboxing para que vean las demás diferencias entre una y otra no se olviden que estos figuritas son de vandal también lo encuentran en el nuestro juego broly legendario super saiyajin un boxing de nuestra figura del broly tradicional si aquí en nuestra pequeña figura vamos a tener algunos elementos y como pueden apreciar aquí viene nuestro broly nuestro legendario super saiyajin que no le pueda faltar los aditamentos especiales como los brazaletes el collar que tiene en el cuello y por obviedad la base en la cual vamos a sostener el titán de los guerreros de saiyajin un dato curioso salieron al mismo tiempo kakaroto y broly del planeta cuando estaba a punto de explotar simplemente uno salió a hacer nada más como un relegado y otro fue para conquistar planetas broly el legendario super saiyajin me encanta me fascina su cabello fosforescente que la mancha de brillar si se fijan acá abajo tiene el soporte para poder agarrar y simplemente lo colocamos y si se fijan quedan las rodillas super puestas en la otra base y la figura se mantiene sola es lo que me encanta las figuras de don't try son muy precisas no hay ningún problema y la verdad si esta para conclusar el músculo esta es la primera versión nuestro legendario super saiyajin y vamos a ver la siguiente y ahora seguimos con nuestro broly full power que es el de la ultima pelicula que tuvo dragon ball si vamos a abrirlo aqui de este lado vamos a sacar nuestras piezas adentro vienen las instrucciones pero siempre bandai hace figuras sencillas de armar y si se fijan ahora cambio de pose y vamos a tener nuestra base donde va a ser colocado broly en el legendario super saiyajin este va a estar mas alto porque vemos una base un poquito mas grande y los soportes que van a estar de sus rodillas que estan de este lado pero yo se que ustedes no quieren ver su soporte que es lo que quieren ver esto es la figurita de broly si tenemos a nuestro legendario super saiyajin el tiene hasta un six pack dentro del six pack si se fijan lo que cambia de esta figura con la versión tradicional es que cuenta con las marcas de cicatrices aquí en el pecho si de igual manera el soporte ya no esta en los pies sino el soporte se encuentra acá adentro entonces va a ser un poquito mas de ajustar entonces vamos a montar aquí las piezas para que podamos soportar a nuestro legendario super saiyajin y como les dije ya no es porque esta en los pies sino en la parte de la cintura de broly y tenemos que el peso de la figurita se ha aguantado por las rodilleras y tenemos a nuestro legendario super saiyajin atacando este es edición bandai full power edición bandai tradicional incluso si los checan en tamaño son ligeramente diferentes y la cantidad de músculo diferente se fijan las versiones que tiene cada uno de sus brazaletes es muy distinta el color del pantalón el color de las botas el color de la capa que tiene en la cintura todo cambia por eso les digo que este para mí es la edición de la primera película donde sale broly el legendario super saiyajin y esta es de la última película donde lo dejaron vivo y se murió dejaron vivo para que? para pelear futuras que entrene y se vuelva a uno de los ayudantes de los guerreros Zeta que hora de hacerles que hayan estado otra vez con nosotros en este unboxing recuerden yo soy Darko Uri si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal dale like activo las notificaciones ahora nos tocó hacer un unboxing de dos figuras de Dragon Ball Z recuerda yo soy Darko Uri el coleccionista si te gusta alguna figura en especial de anime de cualquier serie la que veas dime y platicamos más de ella déjame tus comentarios si te gustó cual de las dos te gustó más y al final del día te voy a decir algo tuvimos un pequeño pollito que hemos estado haciendo en el transcurso de este vídeo que es un Darth Vader que es nuestro calendario lo he estado moviendo del lugar si? mándame un screenshot si lo has encontrado porque lo he cambiado de toma en toma si? estoy listo para el Super Bomb tu que tal? listo Darko Uri, peace out!